Se llevó a cabo conversatorio por el reconocimiento del Magdalena Medio como región de paz, abordando como tema principal la crisis humanitaria en la región. En este escenario, el Alto Comisionado para la Paz aseguró que se verificará el tema de la crisis humanitaria a raíz de los desplazamientos forzados, asesinatos y presencia de actores armados en los diferentes municipios. Nuestra oficina va a tener un equipo desplegado en esta parte del territorio colombiano de manera permanente, fortaleciendo, protegiendo y extendiendo las iniciativas que desde las comunidades de base y los procesos organizativos se han adelantado desde muchos años atrás. Debemos recordar y aquí honrar la memoria de lo que se ha tejido socialmente, enfrentando todas las operaciones paramilitares en los 90, cuando este municipio estaba siendo tomado por este tipo de estrategias encubiertas con sectores del Estado. Ramón Abril, de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos Credos, dio a conocer los temas de los que se trata en el informe que se entregó al Alto Comisionado para la Paz. Allí plantea que es una situación que se está viviendo no solo en Barranca Bermeja, sino en toda la región, por lo que solicitan acciones urgentes. Durante 15 días, integrantes de la Mesa Humanitaria y específicamente compañeros y compañeras de la Asociación Campesina del Valle Ríos y Mitarra, con participación de otras organizaciones sociales, comunidad internacional, hicieron una gira por toda la región o sustancialmente por toda la región del Valle Ríos y Mitarra, nordeste antioqueño y sur de Bolívar, donde evidenciaron una sistemática violación de derechos fundamentales, por supuesto, situaciones de confinamiento, de amenazas, de homicidios, de asesinatos selectivos, de reclutamiento forzado de menores, de presión sobre las comunidades e inclusive confinamiento. Y pues esto sencillamente nos está llamando la atención y diciendo que la crisis no es solamente en la ciudad de Barranca Bermeja, no es solamente en algunos municipios, sino que es una situación generalizada y sistemática de toda la región. Este balance se entregará, este informe se entregará el día de hoy a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, el señor Danilo Rueda, en la cual llamamos la atención sobre la necesidad de revisar o mirar los ojos hacia la problemática del Magdalena Medio. Giovanni Martínez, representante de la ACBC, dio a conocer con preocupación que la comunidad de la región coincide manifestando que en el territorio se está viviendo una situación de violencia y confrontaciones armadas constantes, lo que por supuesto afecta a la comunidad. La problemática en esta gira que hicimos, como un diagnóstico que se hizo en la región sobre lo que está pasando, lo que tiene que ver con la crisis humanitaria que hay, encontramos que desde el primer momento, en el primer espacio que creamos para las comunidades, porque lo que quisimos fue que la misma comunidad nos contara qué estaba pasando, coincidió desde el primer día hasta el último día que casi en todo el territorio está sucediendo lo mismo, amenazas, asesinatos a líderes sociales, desplazamiento, tristemente se sigue minando el territorio por parte de la organización que está armada en el territorio, en ese caso del Ejército de Liberación Nacional, y alterno a ello están llegando a la zona, al territorio, nuevas organizaciones. En este espacio se hizo el llamado urgente a las autoridades nacionales para establecer medidas urgentes por la protección de la vida.